Es un juda, ¿no? Todos sabemos que el doctor Pacheco era una de sus personas de confianza, era uno de sus recaudadores en la gobernación, no de ahorita, de mucho más antes, era su amigo. No nos olvidemos que el doctor Pacheco era candidato a asambleísta, ¿no? Entonces lamentamos, ¿no? Esa actitud del gobernador que le dé la espalda a su amigo, a su compañera. Es muy lamentable. Imagínense qué haría, ¿no? Si lo grabó también. Podemos esperar de todo, ¿no? El señor Luis Fernando Camacho se tiene que sentar, lo tiene que llamar a declarar, porque él es la máxima autoridad de la gobernación. Él es parte de esta red de corrupción en la gobernación, ¿no? Esperemos, ¿no? Que de parte del Ministerio Público se le diga a su actividad. Hay que investigar de fondo, no solamente hay que meter presos a los que están metidos en corrupción, sino hay que, obviamente, recuperar ese dinero que ha ido a la corrupción, que son millones y millones de bolivianos.